Que pecado he cometido, si tan solo te he querido Ahora está mi corazón, que no se puede consolar Y quiero mandar un saludo cordial para mi mirazo, Daniel Rosas De parte de los amigos de la Super Orquesta Que pecado he cometido, si tan solo te he querido Ahora está mi corazón, que no se puede consolar Por las noches ya no duermo, y de este amor estoy enfermo Y necesito, porque tener que confesar Confieso, que por ti he blasfemado Con Dios, te he comparado Y el cielo, no me ha perdonado Amor, ese fue mi pecado Y esta grabación, quiero dedicársela también con mucho cariño A mi hermanazo, Coqui, del restaurante Mar y Fuego Un saludo para toda la gente delita del Perú Que parte de los amigos de la Super Orquesta Déjame ser el prisionero que encadena tu piel Déjame ser el sentinela de tus sueños, mujer Déjame ser el dueño eterno de tus sueños y amor Seré el verano que en tu playa llegó Déjame ser Déjame ser el agua clara para calmar tu sed Déjame ser esa caricia que te hace estremecer Déjame ser la fe perdida que en tu amor se llevó El navegante que en tu puerta llegó Déjame ser, déjame ser Tu gran amor, tu vez primera Tu amanecer en primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser Esa pasión que te encadena Que amarte ha sido mi condena También la miel de tu querer Esta canción también se la queremos dedicar con mucho cariño A la gente linda de Papi Chulo Para Rolando Burgos De parte de la Super Orquesta Pa' que lo baile como quiera mi amor Esta canción se la quiero dedicar con mucho amor A mi esposa Carlita Chávez Y a mi princesa Diana Agustina ¡Las amo! Quiero ir gracias a Dios por tener una segunda madre Una mujer que me ha cuidado igual o más que la primera Una mujer que es complaciente y bella Que por mirada tiene dos estrellas Una mujer con nobles sentimientos y palabras tierna Le doy gracias a Dios pues con ella vivo cada día Y paso a paso de la mano nos vamos juntos por la vida Una mujer de corazón muy tierno Y que en sus brazos no existe el invierno Una mujer que me hizo comprender que el amor es etereno A la primera que Dios la bendiga pues me trajo al mundo y me dio su sangre A la segunda que Dios la bendiga de olvidar los hijos que me llaman padre La primera me besó en la frente y me abrió en la cuna cuando era inocente La segunda me cobija el alma y me apoya en todo Es mi confidente Mi segunda madre Mi compañera, mi paro, mi todo, mi primavera Mi segunda madre Y como madre la más exigente Como amante solo fiel ardiente Como amiga y esposa la quiero Fiel hasta la muerte Esta grabación también se la quiero dedicar con mucho cariño A mi hermanazo A Dolcito Coco De parte de los amigos de la Super Orquesta Llora Porque los hombres también lloran por amor Lloran Lloran Desahoga la amargura de tu adiós Sufro, compañero, pero no guardo rencor Llevo la derrota que en el alma me dejó Llora, amigo mío, yo sí comprendo lo que estás sufriendo Llora, amigo mío, sé que no es fácil olvidar sus besos Llora, amigo mío, yo sí comprendo lo que estás sufriendo Yo igual le lloré cuando por ti me dejó hace tiempo Oye, amigo mío, yo nunca pensé que eras tú su dueño Vamos a olvidarla Vamos a olvidarla y ya está con otro Y nosotros sufriendo Un saludo cordial para mis amigos de Casa Grande Vicente, Vicente, el Lobo De parte de los amigos de la Super Orquesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!